Ah, entonces, yo a ver, por hora de ver, acá. Uh, uh, ya es, ¿qué le llevar para? Ojo, ángel o iucuabalaño. Ope, ya es hala oponantata a la tátil o iucuabalaño, o cañeza. Ope, ya haxael en iucuay a Yereba, niña a Yereba. Ah, apunta, a ver, aquí, nada porque la gente está muy. Sí. Hay en dos. Ope, ya, ahora yo copa, La gente se ha ido a la policía. Entonces, ahí estuve mescaladas y ustedes me regalaron eso eso es el mejor pero era más por ese que fue Acuérdense con los 8 días, yo recuerdo que era tu papá. Se iba a decir legalmente la familia que era, oye, que era ese cajón, pero se iba a decir. A la ciudad del corazón la justicia es nebolejadora. No llueve plata ni nada, y ahora, oye, castigamos, pero antes era la justicia divina. Ya está el libro. Cuando esté en la ciudad, no hay nada que le hagan, no hay nada que le hagan. No hay nada que le hagan. No hay nada que le hagan. Totalmente le hagan. Muchos en los 60, no es recuerda. Ya está el libro. Fuera, no hay nada que le hagan. Gracias.